Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchita, viste, y abandonada de a mi la voz Allí me pasé los años, allí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión Corazón, que te amas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu alma, el rato que fue De mi vida ilusión Mal hayan los ojos negros, que me embrulgaron con su mirada Si nunca lo hubiera visto, no hubiera causa de mi pena Corazón, que te amas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu alma, el ranchito que fue De mi vida ilusión Música 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 Música